Siempre hay una canción, un momento de amor Siempre hay tiempo para soñar con un mundo mejor Una estrella fugaz, un deseo de paz Siempre hay alguien para brindar por la felicidad Navidad, Navidad, siempre unidos Navidad Alegrías compartidas para dar Navidad para amar y un beso en Navidad Todos juntos, una vez más